Les recordamos que ya acaba de iniciar también la transmisión de este evento totalmente en vivo y que la plataforma virtual ofrece la traducción simultánea. Para iniciar, les vamos a solicitar ponerse de pie para entonar el himno nacional de Costa Rica. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias. Pueden sentarse. Bueno, como siempre estamos de celebración, estamos de fiesta, estamos muy contentos de verlos a ustedes acá el día de hoy. Para UCI es un honor, graduar hoy a 113 másters originarios de 19 países. Antigua y Barbuda, Belice, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Haití, Honduras, India, Jamaica, México, Panamá, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Las Nieves, Santa Lucía y Surinam. Es un gusto para mí, mi nombre es Sasha Campbell, pues estar con ustedes, poder compartir con ustedes esta celebración y saludar además a las autoridades académicas universitarias que nos acompañan el día de hoy. El doctor Ramiro Fonseca, secretario general de la UCI, quien hoy nos acompaña también en representación del rector, doctor Edward Müller Castro. Les pido un fuerte aplauso. También nos acompaña el doctor Glauco Quesada, vice-rector académico. Un aplauso. El doctor Félix Cañet, decano de la Facultad de Una Salud y director de la maestría en gerencia de programas sanitarios en inocuidad de alimentos. La doctora Paula Vizalta, decana de la Facultad de Economía y Gestión para el Bien Común y directora de la maestría en administración de proyectos. Y el máster Alan Valverde, decano de la Facultad de Ambiente y Desarrollo. Es un gusto también para nosotros saludar también al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, máster Carlos Manabella, quien nos acompaña de manera virtual. También un aplauso para él. Gracias. Agradecemos a los y las docentes que nos acompañan hoy, especialmente a Gloriana Reyes, directora de la maestría en gestión del turismo sostenible, a Fabio Muñoz, asesor de la decanatura de Economía y Gestión para el Bien Común, y Mario Socatelli y Ana Cecilia Segreda, quienes se encuentran presentes en la sala. También un aplauso, por supuesto. Ahora vamos a invitar al doctor Ramiro Fonseca, quien les dirigirá unas palabras y extenderá las felicitaciones de parte de las autoridades universitarias. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, estimados miembros de la mesa principal, profesores, colegas, personal administrativo de la universidad, estimados graduandos y graduandas y familiares y público en general. Reciban un cordial saludo de parte de don Eduard Müller, nuestro rector, que hoy, por situaciones de su trabajo, no nos puede acompañar por acá. Voy a permitirme hacer unas pequeñas reflexiones sobre algunos temas curiosos. Primero vamos a hacer una mirada al pasado para ver un poco de historia, un poquito de presente y vamos a terminar con un poquito de futuro. Primero, quisiera indicar en primer lugar que la historia se construye constantemente. Día a día hacemos historia, se construye historia. Historia que luego recordamos. Un día como hoy, en 1869, curiosidad histórica, se inauguró el canal de Suez, un evento de ingeniería extraordinario que acortó las distancias tremendamente. Un día como hoy, en 1970, Douglas Egenbart patentó el mouse, el ratón, que desde entonces usamos y es casi indispensable en nuestros trabajos hoy en día. Un logro importante desde el punto de vista tecnológico que ayudó a facilitar las cosas. En 1993, se acabó el apartheid en Sudáfrica. Esa odiosa distinción entre personas de color negro y blanco desapareció un día como hoy, en 1993, también acortando las distancias entre los seres humanos. Hace dos días, el 15 de noviembre, la Tierra alcanzó la cifra de 8 mil millones de habitantes. Cuando yo nací, en 1960, éramos 3 mil millones de habitantes. En 62 años, hemos más que duplicado la cantidad de habitantes. Esto es, son algunos datos históricos, curiosidades, diríamos nosotros. Uno más, más reciente. En 2019, un día como hoy, se detectó el primer caso de COVID-19 en el mundo. Durante mucho tiempo fue considerado que no era el caso cero, pero luego finalmente se identificó que sí, que sí era el caso cero. Y ustedes saben lo que ha ocasionado esa gran enfermedad a partir de esos tres años apenas. Vean cómo esos hechos históricos nos han marcado. Marcan constantemente nuestra actuación. Algunos desde el punto de vista tecnológico, de invención humana, de esfuerzo humano. Otras vicisitudes que nos han ocurrido a los seres humanos. Otros logros importantes desde el punto de vista social. Hemos tenido de todo y seguimos teniendo de todo. Hoy tenemos un evento especial. ¿Alguien me puede decir cuál es el evento especial que celebramos hoy? ¿Cuál es el evento especial que celebramos hoy? Ustedes, los 113 másteres de la universidad que se gradúan y que van a hacer un impacto en esta tierra. Tal vez no nos pongan como el inventor del mouse, pero ni como el ECEPS que hizo el canal de Suez. Pero cada uno de nosotros puede hacer un impacto en la sociedad, en sus familias, en sus lugares de trabajo, en sus barrios, en sus países. Hoy es un día también especial, muy importante. Y quiero que reflexionemos que no es ni más ni menos. Todos los logros de la historia humana se logran, se realizan a través de personas como nosotros. Algunos no salimos en las portadas de los libros, pero se realizan a través de nosotros. Y todo el trabajo de preparación que ustedes han tenido en estos dos años, o poco menos, los lleva a ser capaces de influir en otras personas. Con retos muy diferentes a los que tenía el ECEPS o a los que tenía Sudáfrica. Tenemos los retos de una degradación ambiental, de una pérdida de biodiversidad, de unos tremendos problemas de cambio climático. El día de la sobrecapacidad de la Tierra llegó en el 2000, el 22 de septiembre. Es decir, el día en que consumimos como seres humanos todo lo que la Tierra produce en un año se alcanzó en el 2000, el 29 de septiembre, el 22 de septiembre. Este año llegó el 29 de julio, es decir, tenemos siete días de vivir de prestado y el resto del año va a ser de vivir de prestado. Eso es un gran reto para todos nosotros. El crecimiento sin límite que impulsa una economía sin sentido de sostenibilidad, sin sentido de ambiente, sin sentido social. Y que hace a unos muchísimo muy ricos y a otros muchísimo muy pobres y al planeta cada vez más degradado, debe parar. Y nosotros somos conscientes de eso. Ya no podemos decir que estamos fuera de ese conocimiento. Estamos conscientes de que tenemos que hacer algo para provocar un cambio. ¿Qué se espera de nosotros el hoy? ¿Qué se espera de nosotros? Un compromiso ético con el planeta. Más allá del cumplimiento de leyes y normas, la aspiración, la esperanza de que podemos, como seres humanos, cambiar, ser parte de un planeta que todavía podemos regenerar, que podemos llegar a legar a las futuras generaciones. Un compromiso con la capacitación y el aprendizaje continuo. No basta con lo que sabemos. Cada día se producen seis mil libros. Hasta el 2003, dicen los, el CEO de Google en el 2003, la humanidad tenía cinco exabytes de información que ha producido a lo largo del 2003 para atrás. Ocho años después, en el 2011, la humanidad había producido mil ochocientos exabytes, de cinco a mil ochocientos en ocho años. Esa es la cantidad de información que se genera. Y nosotros, entonces, no podemos decir, terminamos de estudiar, terminamos de aprender. Tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir impulsando el conocimiento y tenemos que también seguir transmitiendo nuestras experiencias y nuestros conocimientos. Tenemos que tener también un compromiso con la sociedad. En una sociedad desigual, tenemos que abocarnos a hacerla más igualitaria, más justa para todos. Todavía podemos, a través de proyectos, de un ejercicio poderoso y comprometido, cambiar el mundo. Podemos regenerar el mundo. Decía Mahatma Gandhi, hay suficiente en el mundo para las necesidades del hombre, pero no para su avaricia. Y termino citando tres frases que nos deben llenar de esperanza y de gozo en este día de graduación, en este día de culminación y en este día de comienzo también. Porque todo fin implica un comienzo. Estas frases son de la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, y dicen así. La esperanza nos invita a reconocer que siempre hay una salida, que siempre podemos hacer algo para resolver los problemas. Percibir a cada criatura cantando el himno de su existencia es vivir gozosamente en el amor de Dios y en la esperanza. Que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la esperanza. Muchas felicidades a todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias al doctor Fonseca. Y pues abrimos un espacio ahora para escuchar algunos mensajes del estudiantado. Miembros de la Junta Directiva de la Universidad y autoridades administrativas, estimados invitados, colegas, familia, amigos, buenas tardes. Es un placer para mí dar unas palabras para esta ocasión como esta. Después de meses de gran trabajo para el desarrollo profesional. Estoy muy honrada de que me pidieran dar unas palabras en nombre de mis colegas. La decisión de seguir un grado universitario de la Universidad para la Cooperación Internacional como parte del sistema de administración global. Cumplió con mis necesidades. Esto se da ya que UCI fue una universidad en obtener la acreditación de calidad académica en Latinoamérica del proyecto del Instituto de Gestión de Administración. De administración y es para todos los estudiantes de esta universidad para incorporar. De donde formalmente aprendemos el conocimiento. Y expresar mi gratitud a los profesores y quisiéramos extender nuestro agradecimiento a los asistentes administrativos que hicieron más de lo que debían hacer para apoyarnos desde el principio del proyecto hasta el final. Hemos navegador. Hemos navegado. Hemos navegado. Este ambiente virtual. Mucho mejor gracias a ustedes y sin ustedes que han estado con nosotros en largos días y largas noches ayudan ayudándonos. Muchas gracias. Bravo. Un muy buen trabajo hecho. Un muy buen trabajo hecho. Un placer que recibí un placer. Y fue un placer conocer a tantas personas de tan culturas de tantos países, aprendiendo las mismas experiencias. No sólo como administradores de proyectos, sino para hacer un cambio en el mundo con nuestros proyectos y otros Otras. otras gestiones de proyectos siempre recuerden que no hay límites en lo que podemos hacer si creemos en nosotros mismos la graduación es un puente para la siguiente parte de nuestra vida y todo lo que nos trae aquí trabajo arduo la confianza y la motivación nos va a llevar a un futuro que merecemos muchas gracias y buenas tardes ella es estudiante de la maestría en administración de proyectos y se gradúa con el mejor promedio de esta graduación y ahora vamos a recibir también con un fuerte aplauso a jose pablo brenes campos de costa rica estudiante de la maestría en administración de proyectos quien les dirigirá un mensaje un aplauso para él para darle la bienvenida bueno muy buenas tardes para todos un saludo la mesa principal a los compañeros graduandos y los familiares que están que estamos acá de verdad que es un honor que me hayan pedido unas pequeñas palabras una pequeña dedicatoria y hoy es un día creo que que para todos donde principalmente tenemos que agradecer un agradecimiento para nuestras familias que de una u otra manera pues sacrificamos incluso algún tiempo para poder y ellos se sacrificaron para que nosotros podamos estar acá un agradecimiento hacia los profesores que con su gran profesionalismo nos inculcaron y nos brindaron todas las herramientas también para poder estar acá a la universidad que nos brindó toda la herramienta toda la plataforma todas las todo lo que nos permitió poder lograr el objetivo que nos habíamos planteado y por supuesto a Dios que sin él para los que somos creyentes pues no lo hubiéramos logrado no nos hubiera dado la fuerza para poder estar acá realmente fue un tiempo hasta distinto a pesar de que la maestría era virtual pero el tiempo de pandemia nos hizo estar encerrados quizás algunos hasta hoy nos estamos viendo y hasta hoy nos conocemos ya de manera presencial pero de verdad que que fue un tiempo en el que hemos logrado sobresalir y estar hoy en día celebrando esta maestría celebrando este éxito que no sólo es de nosotros sino que es de todos estos también que han estado alrededor de nosotros que nos han apoyado y que ojalá esto nos permita ser mejores personas mejores profesionales y poder de esta manera ayudar a la sociedad ya y hacer crecer la profesión de verdad muchas gracias como les decía por por este espacio que me han dado y muchas felicidades a todos buenas tardes muchísimas gracias al señor Benes y si qué bonita oportunidad que tienen ustedes de pasar de la virtualidad a llegar a este momento tan bonito tan significativo a conocerse en persona definitivamente es una una cosa muy bonita y además ahora como lo decían después de toda esta época en la que la presencialidad era casi un lujo entonces la oportunidad de estar acá en serio es muy bonita y espero que ustedes lo estén disfrutando tantísimo como deberían porque así es gracias al señor Benes por ese mensaje tan bonito y finalmente damos la bienvenida a Natjeska Carolina Gamero Sevilla quien nos acompaña desde Honduras y dará un mensaje en representación del estudiantado de la maestría en gerencia de programas sanitarios en inocuidad de alimentos un aplauso para recibirla Buenas tardes distinguidas autoridades cuerpo docente y administrativo de la universidad para la cooperación internacional compañeros familias y amigos a todos quien hoy se sienten orgullosos de nosotros bienvenidos y gracias por acompañarnos Doy gracias a Dios por habernos reunido para compartir la satisfacción de culminar esta etapa para muchos es el fin del proceso académico más no del aprendizaje Muchos fueron los momentos que hoy podemos recordar de nuestro proceso fueron dos años cargados de responsabilidades de esfuerzos de sacrificios de perseverancia de compromiso y de entrega También de incertidumbre por una pandemia que en lugar de obstaculizarnos nos enseñó nuevas modalidades de aprendizaje y líneas de investigación sin olvidar que no fue sencillo estar tomando horas de clase mientras la pandemia nos acechaba cuando nosotros o nuestros familiares éramos víctimas del virus recordamos que el vendaval de contagios rugía con fuerza pero nosotros nunca nos rendimos Nos mantuvimos siempre al pie por esas grandes metas a futuro por esos deseos inmensos de mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestros países durante mucho Durante todo este tiempo tuvimos el acompañamiento de nuestros docentes quienes no se conformaron con el cumplimiento de un horario y nos entregaron además del conocimiento la pasión por el área La disponibilidad que solo se puede esperar de los amigos la calidez con que cada docente nos atendió nos dio la oportunidad de crecer como seres humanos formarnos como un aporte valioso a nuestras comunidades y a nuestro centro de trabajo Agradecemos porque cada uno de ustedes desde su nicho profesional supo entregarnos y transmitirnos sus experiencias para contribuir para que hoy estemos aquí logrando lo que un día para nosotros fue un sueño Compañeros o más bien colegas hoy somos ganadores no de lo que finaliza sino de los retos que apenas comienzan Este tiempo fue una etapa de entrenamiento para todos nosotros no del objetivo final porque el fin es la intensa y permanente búsqueda de nuestra identidad como latinoamericanos Y desde ella iniciar la lucha por el desarrollo de nuestros países por supuesto y con mucha fuerza damos gracias a Dios a nuestras familias a nuestros amigos incluso a nuestras parejas Que supieron estar presente y ser un aliento en cada instante porque si hoy los reconocidos públicamente somos nosotros los graduados y graduadas También nos permitimos el derecho de reconocer que ellos a través de su entrañable amor han estado en cada uno de nosotros Quiero agradecer de forma personal a mi padre quien ha sido y será siempre un pilar inquebrantable de fortaleza de amor en mi vida La intensidad de esta maestría nos impulsó a conformar grupos de trabajo lo que a su vez permitió el nacimiento de nuevas amistades Las cuales forman parte del valioso legado que quedará en cada uno de nosotros Fueron precisamente nuestros compañeros y compañeras pilares fundamentales para enfrentar los momentos difíciles que tuvimos en algún momento Finalmente al pensar en nuestra generación no pienso en particular sino que pienso en muchas familias de latinoamericanos sabidos de días mejores para cada uno de nuestros países Para lo cual quiero mencionar una frase de Francisco Morazán que dice La educación es el alma de los pueblos y el abono de los ejércitos de la libertad Por eso hoy aprovecho públicamente esperando que este mensaje llegue a cada uno de los presidentes de los países que hoy representamos En especial a mi presidenta Xiomara Castro de Celaya para solicitarles que brinde a nuestros niños y a nuestros adolescentes Las armas para combatir la delincuencia que tanto acecha en nuestros países como en Honduras Que invierten educación porque un pueblo educado es un pueblo armado Hoy se cierra esta etapa pero es cierto también inicia otra Cada uno de nosotros orientados por nuestras propias convicciones por nuestras metas Para poder seguir edificando para continuar sembrando porque no se pretende cosechar sin antes sembrar Y me despido con una frase del señor Nelson Mandela Que dicta La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo Gracias Muchísimas gracias la señora Gamero Y bueno, como estamos celebrando, no puede faltar la música por supuesto Para amenizar esta ceremonia invitamos a los músicos Luis Bustamante Quesada y Manfred Ramírez Chávez Que nos deleitarán, nos llevarán de paseo por diferentes países de Costa Rica Nos interpretarán Pampa de Jesús Botilla De Perú, Flor de la Canela, de Chabuca Granda Y de México, La Viquina, de Alexandro Roth Bienvenidos ¡Gracias! 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 Música 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 en conjunto estos principios respetaré la tierra y todo lo que en ella habita reconociendo el valor de cada ser vivo y colaborando en la construcción de una sociedad democrática justa participativa sostenible y pacífica adoptaré patrones de producción y como sumo responsables que salvaguarden las capacidades regenerativas de la tierra los derechos humanos y el bienestar comunitario aseguraré que las actividades e instituciones económicas en las que participe promuevan el desarrollo humano equitativo y sostenible pondré en práctica a lo largo de la vida el conocimiento y valores necesarios para un modo de vida sostenible y una cultura de no violencia y paz gracias muchísimas gracias y bueno hemos llegado al momento de la entrega de los títulos iniciaremos con el reconocimiento de los y las estudiantes que sobresalieron con los mejores promedios y se gradúan con graduación de honor primeramente nombraremos a quienes se encuentran presentes en este auditorio y posteriormente a quienes nos acompañan virtualmente vamos a solicitar que ingresen por acá suban por estas escaleras primero y después bajen por aquel lado ¿está bien? iniciamos con José Pablo Brenes Campos máster en administración de proyectos de proyectos Paula Rebeca Camacho Solís máster en administración de proyectos un aplauso Gloria Rosales Soto máster en administración de proyectos a la distancia vamos a reconocer el desempeño de los y las estudiantes de Elizabeth Gallana en administración de proyectos Daniel Christian Wotten máster en administración de proyectos Keiner Antofi Mete Samparado máster en administración de proyectos Gólin José Lanz Terry Ramona Patterson Ida Sean Sharp Paula Andrea Vargas Arámbula Elizabeth Granada Tipán que es máster un aplauso para ellos a la distancia y muchísimas felicitaciones por su sobresaliente desempeño vamos a continuar con la entrega de títulos por grupo de maestría igualmente nombraremos inicialmente a quienes nos acompañan presencialmente y posteriormente a quienes nos acompañan de manera virtual desde los diferentes lugares en diferentes países en el mundo iniciamos con la maestría en asesoría fiscal que lo llamará Noelia Barrández Rodríguez un aplauso un aplauso para Noelia Ricardo Campos Valverde Magdalena Ramírez Vargas Michael Michael Vinicio Rojas Murillo José Pablo Salazar Rojas Continuamos Continuamos con la maestría en derecho con énfasis en derecho empresarial Jocelyn Cantillo Brenes Jonathan Villegas Rodríguez Y de manera virtual entregamos el título a Diana Janet Peraza Retana un aplauso también Continuamos con la maestría en criminología con énfasis en seguridad humana Cristian Alfaro Jiménez quien nos acompaña de manera virtual un aplauso Maestría en gestión de áreas protegidas y desarrollo ecoregional Andrés Giraldo Jaramillo Maestría en gestión de turismo sostenible Verónica Viñas Beliz Y de manera virtual Milovan Savich Jesken Patricia Alejandra Hernández Zita Olga Daniela Medrano Parra y Hugo Antonio Pérez Gómez Aplauso para ellos En la maestría en liderazgo y gerencia ambiental un aplauso para Boris Mauricio Cabezas Marín Y no dejemos que pase el aplauso de manera virtual entregamos el título a Alexander Arroyo Espinosa a Johanna Díaz Sumaña Ignacio Mora Barbosa Sara Sofía Suya Galderón Un aplauso para ellos En la maestría en gerencia de programas sanitarios en inocuidad de alimentos Gladys Janet Barua Arteaga Bien Recibimos de nuevo Anadjesca Carolina Gamero Sevilla Johanna Alejandra Torres López y de manera virtual Laura Inés Argel Vuelvas Julio César Baez Sora Patricia Maribel Bardales Abanto Michelle Carolina Camarena Castrellón Matthew Cedeño Avellán Hernán José Gómez Torres Eduardo Wilfrido Meneses Cali Daisy Jimena Montero Mojano Diana Patricia Salguero Rodríguez Gaudi Lacy Susana Moreta Gina Marcela Vargas Patiño y Gonzalo Villanueva Tejada Un aplauso para ellos Continuamos con la maestría en administración de proyectos llamemos ahora a Carol María Alfaro Alvarado Mario Alberto Arce Arrieta Marcos Mauricio Bonilla Valerín Adrián Brenes Loría Alana Lisset Castillo Cubillo Jonathan Isaac Cedeño Hernández Ingrid Magela Chavarría Lau Oscar Alberto Chavarría Calderón Pamela Elizabeth Cubillo Salazar Kevin Alexander Granados Guzmán Jefferson Enrique Llamacoto Diana María León Madrigal Rania María León León Miguel Ángel Meléndez Rojas Luis Felipe Molina Calderón Natalia Mora Mendoza Kathleen Pamela Moya Moya Alvarado Priscila Quesada Solano Anthony Anthony Jesús Rodríguez Hidalgo Marta Lorena Rodríguez Mejía Gabriel Rojas 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 Laura Vanessa Rojas Segura Luis Luis Armando Román Sánchez Marvin Andrés Sandí Vázquez Laura Cristina Sequeira Gutiérrez Marcel Soler Rubio Marta Sánchez David Telford Cristina Jardiel Vargas Tomás Sánchez Rafael Alonso Yawut Trejos Luis Javier Zumbado Céspedes Un fuerte aplauso Para todos ellos Y muchas felicidades Y de manera virtual Entregamos el título A Randa Labarca Hernández Xiomara Alcántara Jerez Jenner David Alonso Ceredón Sabrina Álvarez Leal Alejandro Bolaño Rodríguez Rafael Esteban Cisneros Alvarado Salena Deshawn Claxton Pablo Contreras Jiménez Raúl Dávila Alvarado Gaetan Claude Garcon Carlos Garita Campos Alfonso José González Gómez Megan Fiona Gordon Larry Alderson Lebron Gómez José Gilberto Lozano Rangel Randy José Madrigal Castillo María del Rosario Macís Pérez Mario Gustavo Mario Gustavo Menjivar Aguilar Satish Binot Mohan Jorleni Moya Chinchilla Daniel Ovando Alfaro Jeshua Maritza Palma Sánchez Charlene Jasmine Theodora Pond Jessamine Ziaia Ramos Juan Sebastián Rincón Pérez María Fernanda Rodas Medina Jessica de los Ángeles Rojas Alvarado Silvia Elena Rojasoto Monique Thamen Somu Nikita Saran Tomás Francisco Segreda Jonathan Alberto Solano Orenes Edwinson Tussain Orchill Liza Marie Usher Josh Jason Mark Victor y Bárbara Nicola Williams Un aplauso también para ellas Era como un trabalenguas pero lo logramos lo logramos Felicitaciones a todos en serio muchísimas felicidades un aplauso también de mi parte para todos ustedes ¡Cabo! Sinceramente como siempre esperamos que este no sea el fin sino el principio de una relación colaborativa como comunidad de aprendizaje global llegamos al final de esta actividad para la UCI para las autoridades personal docente administrativo y para mí también ha sido un verdadero placer compartir con ustedes en esta tarde les invitamos a compartir una copa de vino en su honor muchísimas felicidades en serio que sí eso sí muy importante antes de pasar al cóctel les solicitamos que no se retiren aún todavía no de la sala porque vamos a tomar una foto de la generación queremos que todos salgan lindísimos así que para que se preparen para la foto para esto por favor vamos a ver para ubicarnos vamos a hacerlo al revés vamos a ir poniéndonos aquí arriba ¿verdad? esa es la idea vamos a ir subiendo para poder tomar la foto de allá para acá ¿cómo lo hacemos? ¿verdad? linda linda Lozano toda la generación pónganse de pie vamos a acomodarnos vamos a ver cómo hacemos para salir todos en la foto ¡Felicidades! ¡Arriba Panamá! ¡Felicidades! 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 ¡Desde Costa Rica! ¡Jose! ¡Bien Yavaris! ¡Bien hecho! ¡Desde Panamá! ¡Desde Panamá! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ey Hernán! ¡Ahí te veo! ¡Desde Costa Rica! ¡Doble saludo! ¡Desde Colombia! ¡Felicidades! 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 A ver acomódense todos para acá todos sonrientes yo creo que la foto allá está la cámara prendamos la cámara igual para tomarles una foto sí claro prendamos la cámara los que están virtuales también que enciendan las cámaras también mientras tanto sonríe sonríe José Gilberto sonrían alcanzamos por fin la victoria ¡Eso! sonríen todos felicidad completa ¡Levanten el título! ¡Estamos felices! ¡Yeah! ¡Uh! ¡Un aplauso! ¡Muchas felicidades! Están virtuales y pueden encender la cámara también para tomarles una foto ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡A disfrutar! ¡Vamos a tomarnos una copita de vino en honor de ustedes! ¡Muchísimas felicidades a todos y a todas! ¡Saludos! 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 ¡Saludos desde México! ¡Saludos! 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 Salud, salud, salud Salud Salud, Irber Desde Costa Rica ya Pura vida, pura vida Pura vida, celebramos ya Gloria a Dios Felicidades Costa Rica campeón, fútbol Olmedo, ¿qué pasó? De San Carlos, de San Carlos, saludos Saludos, saludos Felicidades, felicidades ¿Quién quiere tequila desde México? Aquí está el tequila Me lo mandan por la chela el tequila Vamos a ver Costa Rica, Japón Salud 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 everybody, salud Costa Rica, Japón Tequila por la chela, por favor Tequila, reposado Salud 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 Me lo voy a tomar todo por ustedes Salud Disculpen, aquí también tenemos Que vengan esa copita por acá Hombre También Vamos a quedar en la foto Salud y bendiciones Venga, venga, venga Si todos pudiesen Salud Mi respeto, máster Salud Salud Aquí voy a brindar A ver Un tequila Venga, venga A ver Saludos Salud 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 Si está muy fuerte Esta tequila Muchas felicidades a todos Desde Panamá Éxito Y a Charpa adelante Muy bien Felicidades Desde Brasil Felicidades Congregulation Congregulation Gracias 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 Salud Gracias Salud 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 Minua Habla In Spanish Congregulation Yo hablo Spanish In Brasil Brindamos Con Galletas This is a tequila This is a tequila For you Yeah Viva México Tequila Para ti Thank you Salud 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 Almanza Es Almanza No tomé mucho Felicitación Felicitación Es Ali Ali Thank you Thank you Ali Thank you Almanza Felicitades Almanza De Haití Tequila Me llegó rápido Por DHL Por DHL Quien quiere tequila Desde México A ver si llega por DHL Felicitación Tequila Lo de nosotros está mejor Porque estamos con Capirinha Estamos con Capirinha Aquí desde Brasil Felicidades Felicidades Latinoamérica Viva Brasil Aquí brindamos Con culé Felicidades a todos Venga Arriba Abajo Al centro Y para adentro Para adentro Arriba 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 ¿Qué más? Ya me mareé Don't drink too much Don't drink too much No tomen demasiado No tomen demasiado I'm so happy This is the moment Creo que ya estoy borracha Felicidades a todos Muchas felicidades 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 Nos alegra mucho Saludos Nos vemos Saludos Ok mi gente I'll see you soon Felicidades En su company Vecin Felicidades Bye Saludos Buenas noches Éxitos Felicidades De la mamá de Michelle Éxitos Felicidades 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 Acá hay mucha agua No podemos salir Este es el principio Ahorita viene Bueno Esto se celebra Esa botellita Esa botellita Esa botellita no se la van a tomar Ese nombre es para que digan Que se la van a tomar No, no, sí, mira, ya le tomé Ah, ya se está de vacía No, ya, mira, ya Es que está fuerte Es tequila Ella tomó, yo la vi Sí, ya van los dos Que le tomé Bueno, valió la pena Mucho esfuerzo Mucho esfuerzo Mucho estrés Pero mucha alegría Mucho estrés Bien hecho Saludos a su esposa José Gilberto Que también suma En esa felicitación Gracias, gracias Aquí la tengo Bueno, ¿y por qué no sale? Oye, Gavaris Asómete de la ventana Saludos Queremos ver a los Gavaris Gavaris, Gavaris Es que haya sonado Dos de la mañana Aquí son las tres Torta, es como el 31 de diciembre Hasta pronto Saludos, bendiciones Saludos, saludos Saludos a todos Gilberto Que siga la fiesta Que siga la fiesta Nos vamos La de tequila La de tequila Por favor me la manda Mi dirección Que la voy a enviar ahorita Sí, por favor Mira Ya lo probé Está muy bueno Va a tener que poner Un punto medio Donde se reúnan todos Ya mando una dirección Y ese punto medio Es Panamá No, el punto medio Es Costa Rica Ah, no, no El punto medio Es Costa Rica Por 200 metros Ok, pues está bien Aquí la de tequila Porque pedimos cosas Bueno, mi amor Cuando siguen la suya Saludos 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 a todos Yeah Yeah No saca nadie Dice que Hasta que llegue el tequila Hasta que llegue el tequila Felicitaciones gente Chao Bendiciones Bendiciones Gracias A esta hora Está un poco difícil Porque creo que Wendy está estudiando Ok Entonces vamos a Yo tengo que tocar Ajá Olmedito Apaga el abanico Ah, ok Hace calor Hace calor acá En la playa Un gusto de verlo Sí, pero aquí no me sacan No me sacan Por favor Va a ser el último De la grabación Soy el último A celebrar A celebrar Carajo Ay, la vida Para Una magica Ya está José Roberto Se fue allá Sí, se fue Porque estaba De madrugada Aquí la noche Joven Y estas muchachas No se van Vea Son fieles Al celebrar Oye, amiga ¿Cuántas copas Lleva ya? Nada Necesito menos bien O sea Aquí Este es el No Ya cuando Ya cuando la gente Se ríe Solo Porque ya van Varias copas Ah, sí, 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 sí No importa Si entiende El chiste o no Solo de menos Pero menos Solo de menos ¿Con cuál es El cuarto de tía? ¿Con cuál se entiende? Este es para encender El tele Este es para encender La cara Yo sé Saludos Saludos a todos Por allá Bueno, disfruten Perdón Éxito en el mundial Ojalá que tengamos Éxito Mi hermano Por lo menos No traer tantos goles Ah, bueno Pues Esa es la fe Va a la copa Va a la copa Mira Sí Va a la otra Ya Oh Dios mío Ya el cabello ¿Cómo va a dar el cabello? Sí, ya atacó Pero Olmedo Tú puedes impresionarla Tú puedes hacer así Yo Que va aquí A mí no me despeina Ni un huracán Oye Vamos a ver Quien es el más duro Let's see who's the last one to leave Hola a todos Ya apagué la interpretación Y Pues ya Ya casi tenemos que cerrar la reunión Ah, eso sí es fatal Ya estábamos disfrutando aquí con la copa Y todo aquello Es que Yo tengo que entregar esta grabación a la UCI Y pues Ya me están diciendo que Muchas gracias Toda su participación y asistencia Eh Pero pues Ya Solo por eso nos vamos Solo por eso Solo por eso Está bien Gracias Hasta luego Gracias Muchas gracias Que estén muy bien Voy a cerrar la reunión ¿Está bien? Perfecto Sonrían Gracias Hasta luego Hasta luego Hasta luego